hoy como la amaneció hola como que no conoce para como que no a ver si se acuerdan de vos a eso me refiero yo quien nos va a acordar de esta cara hermosa mira la Gladys que barbaridad que barbaridad Gladys iba a pasar a un cajero y me olvidó a ver no aceptan dólares por ahí hay un cajón hay un cajón vaya a otro hotel quien dijo de la cañada chiqui Wendy usted dijo de la cañada ahí está un hotel ella dijo de la cañera cañada dijo ella dijo de la cañera creo que usted conoció ya la señora bueno si me atrevo yo me acuerdo la vez que nos iba a llevar ah cuando estamos a la orilla exacto aquí la carretera está mala porque pasa mucho transporte pesado igual que la de El Salvador que cuesta pasarse aquí si siempre mire horrible montón de hoyos esta tiene más hoyos que tiene más hoyos que a peso el hoyo no señalizan los túmulos tampoco este Kevin en cuanto cree que le fuera y le cobran a peso el hoyo usted jajaja jajajajaja jajaja no le va a ser que la pobre jajajaja jajaja jajajajajaja aquí está muy cerca para dejarlo aquí es que ella como no tiene moto pero como no tiene moto, tiene un caballo es que burro quería es chivillando bichos allá abajo no, yo quería leer aquí que decía pollo, ayudándome no estaba yo pensé que algo venía por ahí o algo así hola yo no me quedo usted es la principal bueno aquí es súper rica la comida Julio es la primera vez que viene yo no vine solo Julio es la primera vez Julio es que? y pollo también lo bueno es que Julio no se le va a olvidar esta vez porque va a decir que mi primera vez fue con Miki va a decir no, que vinieron de Guatemala pues y nos lo estamos hablando pues va chiqui pero la parte de Miki viene ahí en el microgubo no 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 es que lo que pasa es que dice dice Miki Julio camarón, allá me dijo en la aduana yo voy a presentar a presentar a mi responsable no lo que pasa es que dice Miki si venía con Julio a la par muchos iban a echarse el rollo dice el mejor que viniera separado ah bueno si es que es responsable y en la aduana si dijo lleva responsable si le dijo no es que era una gran diferencia tener 18 años va Julio porque imagínese es todas las ventajas le juro que ni le pido permiso su mamá, papá va nomas le dijo vamos a ir a Guate fuimos unos canelos es que bonito es la ventaja de tener 18 años ya no pues si pero permiso le dijo va a decir no que usted le crea Julio va que no va usted le pegue vamos a votar vamos a vos le crees usted le pegue usted cree que Julio pidió permiso nomas le dijo mire vamos a ir a Guatemala no voy a venir hoy tal vez es posible que si que si le haya pedido permiso usted chui yo dudo yo para mi que no porque yo yo también tengo la costumbre pero es que no somos todos iguales no pero es que yo desde Holanda de permiso no de decirle ajá cabal no yo digo Julio cree que le haya pedido permiso hasta el día tenemos salida bien posible pero permiso permiso conociendo Julio conociendo Julio conociendo Julio yo mejor no lo conozco pero lo que nos ha dicho la mamá jajajajaj no oye y él le dice Julio Julio le dice Julio ayer que no había perdido el boladito ajá Julio le dice este que no había perdido el boladito había perdido el boladito Julio va a decir a tu papá que ya no lo busca y le dice que ya la llamo, ay que llegue a la casa ya le voy a decir No, que yo le dije Que lo andaba buscando también Julio Sí, que lo andaba buscando Por ejemplo, estuvimos buscando las menas que abren, por las seis borras, entonces Julio le dijo, anda a decirle a tu papá que anda a buscarlo y decirle que ya no se preocupe que ya encontramos a mi hermanito Y me dijo, y me dijo él, ay ya va a llegar a la casa, me dijo Y cuando llegamos ya estaba ya Ya había llegado, no había equivocado, cada vez que Julio lo conoce mejor el papá que nosotros El tacto de hijo No, pero yo sí confío en Julio, yo sí pide permiso para el mamá El tacto de ese perro Chiqui, ¿usted pide permiso? Sí ¿Cómo le dice tu mamá? Le dije, papá, usted puede ir yo a... Tampoco ¿Cómo le dijo? Papá, puede ir yo a Guatemala ¿Puedo ir yo a Guatemala? le dijo O sea que puedo ir yo a Guatemala Sí, puedo ir yo, porque si me dije no, no Pues sí, pero puedo ir yo Al café y a ninguna Porque... No, 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 no. Ah, la camisa No, 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 no. Le dije papá, ¿y le hemos hecho con ella a Guatemala o a mi mamá? ¿Y qué le dijo su papi? Sí, me dijo, pero vaya con cuidado, me dijo Porque allá no te falta, no comer o no vayas a irte para pasarte la calle, me dijo La aconsejó entonces Sí ¿Y usted, Kevin, a quién le pidieron eso? ¿A quién? Jebby, ¿verdad? Es que hay otros ambientes. ¡Chapina lleva! ¡Chapina lleva! ¡Chapina lleva! No, allá venía caminando y venía pensando quizás le habré echado llave. ¡Chapina lleva! ¡Chapina lleva! ¡Chapina lleva! Normita, ¿ustedes pidieron permiso? ¿Ustedes que es niña buena? No, yo le dije... ¿Y quién me iba a llevar? ¿Y quién me iba a traerle? No, quería decir, pero... Pues si, no se puede, no se puede llevar usted. Ajá, cabal. Y quiero ver qué más puede pedir permiso de aquí. ¿Con chorizo? A ustedes, vamos a ver. Ustedes que la tienen como niña de... así como la Jessica, más o menos, digamos. Pero la abuela... ¿Pidió permiso o no pidió permiso? Me tienen así porque, o sea... Usted dice que me tienen así como niña porque siempre me ponen un guardaespaldas. Pero el temor es el temor que me vayan a robar esta muñecaza. ¡Ja, ja, ja! ¡Decíle algo, Bladie! Lo que pasa es que la vamos a dejar regalada por allá. Ah, va, miedo tiene. No es que piense que mami tiene... Es que mire... Es que hoy están algo... Es que hoy están algo escasos los tupos y que me dolen. ¡Ja, ja, ja! No es que digo muñeca, pero por la muñeca de Peppa Pig, el muñequito que está en la caricatura. Pero se queda pensado que por qué... No, es que el detalle... Siempre pido permiso. Yo como soy la última... No hay que... No hay niña de la casa... El detalle es que, este... Como ya saben ellos, de que cuando se les toca salir con las plagas, con las plagas son todos, ¿no? Ajá. Entonces ella solo le dice, yo no me acabo y voy a pactarme. Siempre que tenga cuidado, le dice... Gracias a todos. No voy a andar cortando de pez, me dice, y ahora voy y ando. No voy a andar cortando de pez, y así le dicen, de verdad, el consejo que le dan. Sí. Pues la... Y ahí le dicen... Y de Miki, ¿por qué no pues? Porque usted me deja perdido. Jajajaja. Este es capaz que... Si sale un hombre, hasta me lo quita. Jajajaja. Mirame. Es capaz que... Es capaz que si te vas pasando en la calle, y viene un tralete, te empuja para que... Qué ingrabando. Yo no fui a... Allá en el hospital, que se muera, digo. Que se muera, digo. Que se muera, digo. Por eso mi mamá no confía, no pongo en mi vida. Jajajaja. Yo no dije nada. Yo pasando, Iba. Sí. Jajajaja. Es de verdad que... La pobre Mika va pasando, Iba. Nomás asoma y empieza a agarrarlo de pato. No, es que... Es que con Miki estamos despedida. Es que... No, es que... No, es que... No, es que... Bueno, yo no... Miki da mucho más trato animal. Yo... Yo siempre... Siempre que vamos a salir, o que vamos a ir a tal parte, este, ya vamos a regresar primeramente, Digo. Tal día o tal... Sí, pues, tienes que avisarle, verdad, para que sepa. Yo siempre tengo una consulta. A mi mamá le había avisado, te lo hace. Hola, lo que dijo Kevin. ¿Qué pasó? Porque ya inventaron los carros, poco trabajo le dan a los burros. Jajajaja. ¿Cómo fue? O sea, que te quedaste sin chamba, Miki. ¿De qué? ¿Te quedaste sin chamba? ¿Por qué? Yo recuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo recuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? No he entendido todavía. Pabrecito. Ah, con la chana. Para que mami confía más en la chana que en mí. Jajajaja. 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 Yo recuerdo que allá contigo un poco el abuelo. Jajajaja. A la mierda. Ah, pero vamos a ver el menú. ¿Qué hay, niña Mecera? Ah, hay huevos con chorizo. En el caso más grande es comer huevos con chorizo. Huevos con chorizo. Huevos con longaniza. Huevos con longaniza. Huevos picados. Huevos estrellados. Huevos rancheros. Pollo. Y carne. ¿Y el huevo picado qué lleva? Dame los lentes vueltas que me quedan más bien en mis jabón. Huevos. Huevos picados con cebolla. No, me refiero que más guaruti. Frijoles, crema que eso. Ah, pues eso. Es un desayuno con huevos picados. Plátano. Aquí no existe plátano. Si usan plátano también, va. No sé. ¿Cómo le llaman a plátano aquí a usted? No sé. ¿Qué pasa? Garrote. Plátano. No, plátano. No, plátano. No, plátano. No, plátano. No, plátano. ¿Y el guineo o banano? Vicky, ¿sabe? Él desde aquí sabe cómo le llaman. ¿Cómo le llaman el plátano? No, pero el plátano no. El guineo sí le llaman. No, viejo, mire. Garrote le llaman. Ah, garrote le llaman. Entonces preguntá, ¿lleva garrote el huevo también? Jajaja. Es que es un garrote. No, es que lleva el desayuno. Preguntá, porque creo que no ha preguntado eso. Camarón. Mira que ya va con todo, como ha ido el bicho. ¿Y el huevo de verdad? Sí. Sí, el huevo. Ah, bueno. Pero sí están... Sí están... Oigan. El diseño. Es que es tibre. Pero no corazón es mal hecho que yo hago. Jajaja. Es nada. Cuando se empiega ya le... Dele vuelta el chuve ahí a ver si tiene pareja corazón. Arriba. Ah, sí va. Entonces sí. Ajá. No, pero tiene más cara de marañón que de corazón. Jajaja. Pareja de marañón. Solo le falta la pe... ¿Va a ponerle usted? Solo tiene... No, ve que esa es la pepa. No. No, es marañón. Falta la pepa ahí. No, eso no es pepa. Pepa colgada. Jajaja. Ahí está el marañón con pepa. No, pero ahí sí parece marañón con la pepa, fíjate. No, pepa. No. Esto a ver. Javi. 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 ¿Cómo ha cambiado esta gente? ¿Para que sí? ¿Cómo fue lo que dijo Dendee hoy? ¿Qué dijo Dendee la norma ya? A ver, va usted. ¿Qué vamos a comer? Pues yo huevo picado. Huevo picado con huevo. Buenos días. Buenos días. Huevo ranchero. Y de tomar, café, chocolate. No solo café. ¿Le gusta la pizza? No hay de fresa como cada vez que hay fresco de fresa bien rico. ¿Qué hacen? Sí, no, es pizero mayor. ¿Café? No, para mí limonada está bien. Aunque el cafecito cae bien también va. ¿O leche no hay vos? A las 4 y media. A las 4 y media estaba tomando café. ¿Cree que le despierta pues? Armando. Vamos a empezar a buscar en Google. ¿Cómo despertar el cerebro? Ja, 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 ja. Ey, esto es solo cosas que tengo en Google. ¿Quién Armando? Es un puro pe... Son las respuestas que uno en el WhatsApp, para que la papá pueda responder. ¿Puede? No sé. ¿Verdad? Una vez. Si tengo no sé cuántos huevos, no sé qué. No sé qué. Jajaja. Si tengo 90 dólares o me gasto 3 o algo así, es como vía puesta. No, es que... No, es que... Es como... Es como decir... Es como el que le dije de que... Cuántos animalitos de cada especie llevaba a Moisés en su barrio. Ah, otro. A ver, no. No sé. ¿Cuántos animales de cada especie? No sé. También que es el chiquito. Todos lo vieron y todos lo bajó. Me decía el chiquito. El chiquito. ¿Cuántos animales de cada especie? Uno cada uno. ¿Cuántos animales de cada especie metió Moisés al arca? Ni uno. ¿Para que se salvaran? Ni uno. ¿Por qué? Porque especies no eran animales. Ajá. ¿Usted tampoco sabe? Pero no es esa la respuesta. No. ¿Cómo es? No, no, no. ¿Cuántos animales de la misma especie metió Moisés al arca para que se salvaran de la inundación? No lo sé. No lo sé. Este sí sabe, va. Este sí sabe. El arca de Noé. ¡Qué tonta! Ah, que sí va. ¡Qué tonta soy! ¡Qué tonta soy! Si tengo 15 dólares y pienso gastar 3, ¿cuánto me... cuánto me... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No le voy a soplar, muchachos. Que sepan, no sopla. No sopla. ¿Para dónde le cae? Pienso gastar 3. ¿Cuánto me queda? Espere, espere. Los 15 porque solo pensamos. ¡Ah! Ok. Paya. El pobre dice que es 12, hermano. El pobre dice que es 12, dice el pobre. 12. No veo. 15. 15 porque han pensado gastar 3. No los ha gastado. Sí. ¿Ya entendiste? El pobre dice ahorita es la cuenta. Jajaja. 150 monos y 150 sillas. Ya casi dos años y no habían cubierto. Vaya chiqui. No. Es así. Tengo 150 sillas y 150 monos. ¿Cuánto me quedan paradas? Ni uno. Es la... En el salvio de... 150. ¿Cómo es? Tengo 150 sillas y 150 monos. ¿Te quedan 100? ¿Por qué sentas 50? Sí. No. Sí a 100. No me queda ni una parada porque siento los... Tengo 150 sillas y 150 monos. Y 150 monos. O sea, te quedan 100. Cien sillas. Cien sillas y si va. Pero no le queda ni una parada. Ay, eso sí va. Chiqui, si va a decir una adivinanza. Chiqui. No. 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 ¿Cómo fue la pregunta? 98. Vamos a ver la pregunta. ¿Qué dijo? 100 conejos en un hoyo. Metí dos en un costal. 98. ¿Cuánto te queda? Porque metiste dos en un hoyo. Y se ríe ya sola. Son ocho. Metió dos en un costal, dice. ¿Cuánto te queda? Vaya, como no lo entendí. Yo solo sé que queda 98. ¿Y dos en un hoyo? No. Hoy sí le ganó. No. Me estás haciendo más boba. Más boba. Es que va que... Chiqui. 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 El cerebro suyo no trabaja tantas revoluciones, va. Mírame. Es que de tan chiquito que es, no le caben tantas cosas. Chiqui. Sí. Chiqui, a vos me tiene más gol. Chiqui. Es que a vos no te cabes tanto que no es que así el cerebro. O sea, si apenas alcanza a tener cerebro. Cabal. De cuatro. Sí. No, hombre. Yo creo que ni de ciento... 512. Ni de 128 le llega, cabello. Allí paso bien tranquila y en la toma. 128 megas eran las que existían antes. Jajaja. 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 Bueno, bichas. Regresamos. Entonces, tenemos un desayuno por aquí pendiente, va. Don Armando. Va. Entonces, vamos a ver qué nos sirven de comida. Porque ya van a ver cómo sirven de rica la comida aquí en Guatemala. Si, mire. Si no costara tanto. Bueno, no cuesta. No cuesta tanto la pasada, va. No, no. Pero si, así como otra vez que está lleno de tralas y todas las cosas. Si no costara tanto. Me vengo a asignar aquí todos los días en Guatemala. Se fijó que ya estaba haciendo una gran fila, va. Sí, ya estaba haciendo la gran fila, va. Ay, no. Frijolito rojo. Pero ya va a ver. Jajaja. Él no le sigue con los frijoles rojos. ¿Se olvidó traerlo, Normita? ¿Se olvidó traer los frijoles? Bonito lo traje todo Chucco lo traje antes. Jajaja. Anante que la helada no trae frijoles. Siempre nada llevando. ¿Para qué vamos a gastar? Dice, llevemos de aquí. Jajaja. Bueno, regresamos. Pues desayuno lleva. Ok.